Hola, hi, bienvenido a tu clase. Hoy vamos a hablar sobre conversaciones de compraventa y los tipos de tienda. Aquí tenemos una que empieza así. Ok, is that all? And this candy, how much is that? That'll be twenty-five point ninety-nine. Here you are. And here's your change. Thank you. Goodbye. Goodbye. Bye. Como vemos, el vendedor usó la frase, what can I do for you today? También pudiera decirnos algo como, can I help you? Para ofrecerte cosas en su grocery store. ¿Qué es una shoe store? Una clothing store? Una bakery? Y aquí las respuestas. ¿Has ido a estas tiendas? A una bakery? A una butcher shop? A una shoe store? Clothing store? Al market? Como bien sabes, el vocabulario a usar en la tienda depende de qué tipo de tienda es en la que te encuentras. Por ejemplo, si estás en una grocery store o te encuentras en una butcher shop, pues vas a pedir las cosas por litros o por kilos. En una zapatería pedirás por números y colores. Y también usarás los colores y las tallas en una clothing store que viene siendo la tienda de ropa. Por ejemplo, pedirías una camiseta small, medium o large. Y las cosas pueden ser baratas, cheap o caras, expensive. Te invito a que busques en tu diccionario o en los recursos que tengas a mano, ¿cómo pedirías tu objeto favorito en la tienda? ¿Qué tabulario tendrías que usar si tuvieras que comprarlo en inglés? Por ejemplo, aquí un cake, un pastel, pedirías una rebanada, slice, pedirías el pastel completo. Todo depende obviamente del producto que elijas. Y de la presentación del mismo. De allí tú tendrías que pedirlo, ya sea por weight, volume, size, quantity. Haz tu investigación. ¿Cómo pedirías eso que tú quieres comprar en inglés? Ánimo, yo sé que tú puedes. ¡Nos vemos!